Quiero contarles a ustedes de una historia hermosa. Porque cuando hace 40 años dijimos que íbamos a cometer muchos errores, los cometimos. Pero tuvimos de atender el 5% de los niños por ciento de los niños discapacitados del país. Lo hemos hecho entre todos nosotros. Atendido 100.000 familias. Tenemos 3.000 nuevos pacientes todos los años. Hemos hecho algo mucho más grande que eso. Gracias a ti, a ti, a ti. Gracias a ti, a ti, a ti. Gracias. Gracias.